Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Sidmaster Gamer, estos tres títulos llegarán a sumarse al catálogo de PS Plus Essential y ya te digo cuáles son, Sidmaster Gamer, un canal dedicado al mundo de los videojuegos, vamos adelante. El primer videojuego es un multijugador en línea, PhoneStars, llega con una propuesta que ha tenido un poco de controversia por las mecánicas tan parecidas a Splatoon de Nintendo, por lo que he leído estos tres modos están un poco confusos, pero bueno ya lo tendremos a nuestra disposición el 6 de febrero, habría que probarlo a ver qué tal está. El segundo título es Roll Drone, en este videojuego estaremos en el futuro, donde hay unos eventos muy particulares, más o menos es como un Tony Hawk del futuro con disparos, cada nivel tendrá varios objetivos, así que tendremos que hacer un nivel varias veces para completar este juego al 100%, el modo disparos en cámara lenta se ve muy bien, bueno aquí te dejo el dato, ese sería el segundo juego que nos llega. El tercer videojuego es Steel Rising, un RPG de acción con una temática de la revolución francesa, la campaña ofrece unas 15 horas de duración, la propia María Antonieta es la jefa encargada de las misiones, y tendremos mucha acción al luchar con estos robots asesinos. Bueno mis amigos, este fue un video cortico informando de los juegos que van a llegar a PlayStation Plus Essential, Sidmaster Gamer, un canal dedicado al mundo de los videojuegos, si te ha gustado el video no dudes en darle like, de suscribirte y déjame saber en la caja de comentarios qué opinas de estos juegos que van llegando cada mes al PlayStation Plus esencial. Un abrazo mis amigos, nos vemos en un próximo video.